Mientras estamos viendo en el escenario que está a topa, está aquí en la mesa Alejandro Lerner que estuvo minutos atrás cantando en el escenario. Ale, un placer poderte tenerte acá, ¿cómo andás? Igual para mí, muy contento de seguir acompañando esta movida, esta gesta con la gente de AMCA, con la gente del Hospital Gutiérrez, con todo el personal, con los padres, con los niños, con los colegas artistas, deportistas, gente de todos los medios, así que muy contento. Es la segunda vez que venís, ¿no? Ya hace años que venís. No habías nacido vos cuando yo empecé a venir. No la puedo contar, no me acuerdo. Claro, claro. ¿Cómo fue esa transición de los primeros años hasta hoy? ¿Cómo estás viendo el hospital? Siempre con la misma felicidad, porque hay una constante que es que va a haber siempre alguien que necesita ayuda y mucha gente que viene a dar una mano. Entonces creo que esa es la intención y el espíritu. ¿Y qué te pasa cuando ves que cada año se suman más famosos, que hay más donaciones, que hay más bandas en vivo? ¿Cómo ves todo este momento? Yo creo que este es el país que tenemos que mostrar. Esto es una realidad sensible, difícil, porque no hay nada más triste que un niño que no puede gozar de su infancia en salud y los padres que lo tienen que acompañar. Y todo lo que genera de amor, de generosidad, de solidaridad, de vocación, de capacidad. Cuando la directora del hospital cuenta cómo va creciendo el hospital, me tranquiliza. Quiere decir que sí, la verdad es que se puede, que es una cuestión de voluntad. Aquí, este es un país que no le hace falta, no es dinero, es voluntad, es amor, es real generosidad y solidaridad. Acá recursos hay, el problema es que va las manos, se lo llevan las manos equivocadas y no llegan a donde tienen que llegar. Hay muchas personas que ya no se están viendo en vivo, hay muchos artistas y amigos, también colegas que se están sumando a la transmisión. Estamos en vivo hasta las 5. ¿Por qué le recomendarías a algún colega, a algún compañero que se sume, que venga? Porque hace bien, porque hace bien estar. Hace bien decir que sí. Hace bien darse cuenta que uno tiene mucho que agradecer y esto es una forma de hacerlo. Es estar este día, llueva o truene, estar acompañando a los niños, a los padres y a la gente del hospital. Bien. ¿Vas a dejar ahora la mano? Por supuesto. ¿De qué color? Violeta, si puedo elegir. Me encanta el violeta. ¿Tu color favorito de violeta? Sí, es un color de alto nivel de espiritualidad y de energía. Bien, perfecto. Ale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.